¿Quieren acompañarme? No te entiendo. ¿Cuánto llevamos aquí? ¿Dos semanas? Y tú vas del hotel al banco como si fueran los dos únicos edificios en todo Madrid. Verás, el otro día estuve con una chica especial. Vaya, vaya, Robert. No puedo esta tarde, es imposible. Pero puedes tú venir aquí. Aquí podemos pasarlo muy bien. Tienes mi número de teléfono. Cuando tú quieras podemos volver a vernos. Lo siento, espera un segundo. ¿Tenemos que tirar la puerta o qué? Debería llamar a la policía, pero no quiere. Pues ahí lo tiene, su razón tendrá. Alexis y yo acordamos una cifra, lo voy a cambiarle ahora. Nicolás, tú has visto lo mismo que yo, la van a matar a ella. Y cuando tú llegues seréis dos los muertos. Espera, esto se está poniendo feo. Repite lo que has dicho antes, repítelo. ¿Eh? Sara, ¿no? No. 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 Gracias por ver el video.